Ya se va, ya se va El hermano, el hermano, ¿dónde está? Aquí está Gusto saludarte, gusto saludarte Ya se va, ya se va La hermana, la hermana, ¿dónde está? Aquí está, gusto saludarte, gusto saludarte Ya se va, ya se va El bebé, el bebé, ¿dónde está? Aquí está Gusto saludarte, gusto saludarte Ya se va, ya se va La familia, la familia, ¿dónde está? Aquí está Gusto saludarte, gusto saludarte Ya se va, ya se va Te va, ya se va